Bienvenido a la especialidad de buceo nocturno y de visibilidad limitada. Ya sea de día o de noche, la visibilidad limitada puede ser una aventura. El buceo nocturno y con visibilidad limitada abren un nuevo mundo de experiencias. Este programa cubre información práctica sobre la planificación y la realización de inmersiones con visibilidad limitada. El programa te proporcionará los conocimientos necesarios para realizar este tipo de inmersiones con comodidad y confianza. Nuestro objetivo es prepararte para tu aventura y asegurarnos de que tienes una buena experiencia. El buceo con visibilidad limitada puede significar diferentes cosas para diferentes personas. Para algunos es el buceo después de anochecer con luces diseñadas para debajo del agua. Para otros es bucear en aguas turbias. Agua sin buena visibilidad. Sean cuáles sean tus objetivos, el buceo con visibilidad limitada no es difícil y puede ser tan divertido como el buceo en aguas claras, si desarrollas las habilidades, el deseo y la actitud apropiadas. El buceo nocturno se considera con visibilidad limitada debido a la oscuridad. Tu visión se limita a la capacidad para iluminar de tus linternas. En realidad, el agua en sí puede estar muy clara, pero sin luz no habrá visibilidad en absoluto. Los factores que crean la visibilidad limitada de noche son evidentes. Pero los factores que crean la visibilidad limitada durante el día son más variados. Antes de aprender a bucear en aguas turbias, debes entender primero qué las causa. En esencia, el agua turbia contiene partículas en suspensión que bloquean tu visión. El movimiento del agua contribuye de forma importante a que haya partículas en suspensión. Las corrientes son un movimiento evidente del agua. Los cambios de marea pueden mover grandes cantidades de agua y afectar negativamente a la visibilidad por razones similares. La visibilidad también puede verse limitada por buceadores inexpertos que no aplican una flotabilidad neutra adecuada. Sin una buena técnica de control de flotabilidad, los buceadores pueden agitar fácilmente los fondos fangosos y arenosos con su aleteo, requiriendo de algún tiempo para que la suspensión se asiente de nuevo. Golpear el coral con tus aletas o tocarlo produce un efecto perjudicial que incluso podría matarlo. Levantar arena también tiene un efecto perjudicial. Asfixia lentamente el coral, ya que lo cubre al asentarse de nuevo en el fondo. La conservación del medio ambiente bajo el agua y la preservación de la visibilidad son excelentes razones para mantener la flotabilidad neutra en todo momento. Pregúntale a tu centro de buceo SSI o Dive Resort acerca del programa de especialidad Flotabilidad Perfecta SSI. Las habilidades, conocimientos y técnicas para el buceo nocturno y con visibilidad limitada son similares, aunque el buceo nocturno requiere el uso de equipos más especializados. Por lo tanto, en este vídeo nos concentraremos principalmente en buceo nocturno y solo cubriremos las diferencias del buceo en aguas turbias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!